Señor, ¿desde qué hora está aquí esperando consulta? Desde las seis y media de la mañana. ¿Y qué les dicen? Pues hasta las once, que no están en huelga. ¿Y qué les parece esta situación? No, pues está muy mal, deben ponerle atención más al gobierno aquí, porque todos estamos esperando aquí desde las seis y media de la mañana. Bueno, uno antes llegaban como a las cinco, cinco y media. Y los que vienen de los pueblos, llegan más temprano y tenemos que esperar. Desde las seis y la mañana. ¿Y qué les dicen? Es que hasta las once van a empezar. Pero lo mismo es temprano, para salir temprano, pero pues no. ¿Y qué les parece esto? No, pues mal, porque los perjudicados somos nosotros. Pero pues tenemos que esperar, queremos la consulta. Desde las seis de la mañana. ¿Y qué les dicen? Hasta las once. ¿Y qué les parece esto? Muy mal, porque vengo desde un rancho. Y desde el viernes estoy viniendo y me ponen cita y nunca me atienden. Como desde las siete de la mañana. ¿Y qué les dicen? Después de las once. ¿Qué les parece esto? No, pues muy mal. ¿No, porque? Porque ocupo que ellas la atiendan y no la entienden. No, pues no, hay gente que viene con más necesidad, pero yo pienso que está mal lo que están haciendo.